El segmento de belleza y glamour es infaltable. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana estamos presentando los nuevos colores de verano de la línea L'Oreal en esmaltes de uñas y glosses. Bien coloridos, bien vibrantes. Sí, bien vibrantes. Vienen en colores coral, rosa, fucsia, celestes, amarillos. Los esmaltes son de larga duración, son los Reci Shine Titanium que duran 7 días. Y además son nutritivos, cuidan las uñas, le brindan un toque de calcio. Sí, exactamente. El nuevo gloss de L'Oreal, Gland Shine Frex, que da a tu labio un look femenino, sensual y divertido, tiene un perfecto resultado, dando una gran sensación de frescura, confort y textura muy fina. No es pegajosa y sobre todo es hidratante. El primer gloss es enriquecido con vitaminas C y E que contiene propiedades antioxidantes y revitalizantes. Un brillo con efecto mojado que da volumen en un maquillaje de labios perfectos, que no te podés resistir, así que vengan a probarlos. Estás como siempre vos para asesorar. Sí, como siempre, todas las chicas de todas las líneas los esperamos. Si quieren venir a ver las promociones también que estamos teniendo, anticipando Navidad y Año Nuevo. Muchas gracias.